Bienvenidos a la unidad de simulación clínica de enfermería de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. En esta unidad contamos con cuatro laboratorios de simulación clínica, tres puestos de control, tres salas de debriefing o salas polivalentes y seis almacenes. Los estudiantes de grado de enfermería desde la primera semana de curso ya empiezan a rotar por la unidad de simulación clínica. La metodología que seguimos en la unidad de simulación clínica se basa en las simzones de simulación. Primero hacen una zona cero en el que los alumnos hacen un autoaprendizaje de los conceptos básicos que van a desarrollar en la sala de simulación. Cuando llegan al laboratorio de simulación hacen la zona 1 en el que a través de task trainer y grupos reducidos, alrededor de 6-10 alumnos realizan una serie de técnicas que van a desarrollar en su actividad clínica asistencial. Posteriormente pasamos a realizar escenarios de simulación, escenarios poco complejos en los que los alumnos van a entrenar esa técnica que han aprendido en un contexto clínico. Por ejemplo, aprenden a canalizar un acceso vascular y posteriormente harán una canalización al profesor a través de un simulador o a un simulador de alta fidelidad para realizar esa técnica y entrenar aparte las habilidades de comunicación. Y por último, en el segundo semestre realizan los seminarios de alta complejidad o la zona 3 en simulación, que son ya escenarios complejos en el que tienen que plasmar todo lo aprendido en los seminarios del primer semestre en los diferentes escenarios clínicos. Así conseguimos que los alumnos adquieran las competencias. Un punto muy importante que hacemos en la simulación es el análisis posterior o debriefing. Este debriefing es muy importante ya que analizamos los objetivos que teníamos en cada escenario, las cosas que han ido bien, las cosas que podemos optimizar y sobre todo herramientas que se llevan para su trabajo diario, que se llevan los alumnos en la mochila para poder aplicarlo en su actividad asistencial. Lo que han aprendido en la simulación, que lo apliquen en su trabajo diario. En función de los diferentes seminarios que tengan los estudiantes, contamos con varias salas de simulación. Salas que pueden ir desde procedimientos básicos, hospitalización, urgencias, unidad de cuidados intensivos tanto de adulto, pediátrico como neonatal o unidad de dilatación y paritorio. Es muy importante que los alumnos estén en un entorno con una alta fidelidad en el que analizamos y plasmamos en la simulación el concepto psicológico, el concepto ambiental y el concepto conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el alumno se tiene que sentir como que está en una práctica real, en un entorno clínico real, para que puedan adquirir mayores competencias. Muchas gracias por escucharme y os esperamos en la unidad de simulación clínica de enfermería de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.